¡Bruxismo! Vamos a hablar sobre el bruxismo. El bruxismo es algo súper sencillo, es el rechinar de los dientes. Muchas personas lo padecen y muy pocas personas saben que lo padecen. Es hasta en el momento a veces que se presentan al dentista por otro padecimiento, por otro síntoma en que el dentista hace el diagnóstico. El bruxismo consiste en rechinar los dientes, ¿verdad? En la relación de los dientes superiores con los inferiores debe ser una forma como de engranaje. Los molares tienen una oclusión que debe de existir, una relación en que cuando nosotros mordemos la articulación se siente cómoda. En algunos casos hay pacientes que tienen una mala oclusión, es decir, los dientes pueden estar apiñados, pueden hacer falta, piezas dentales, pueden haber otras que están en giroversión, decían estar un poquito volteados y todo esto hace que se sientan puntos altos o puntos inadecuados en la mordida. Entonces, durante la noche cuando estamos durmiendo, la mandíbula, esto es un hábito inconsciente, ¿verdad? Entonces la mandíbula lo que hace es moverse hacia un lado, hacia el otro o hacia el frente hasta encontrar un punto de contacto, que es el punto de contacto inadecuado y hace un diente en mala posición porque los dientes no tienen una relación adecuada y empieza a rechinar los dientes. ¿Qué tanta recurrencia o qué tantas personas acuden por este tipo de problema ante el consultorio? Bueno, como explicaba antes, muy pocas personas saben realmente qué pasa. ¿Por qué, doctora? Porque es una... como hay personas que tienen síntomas y lo que me preguntabas ahorita es cuántas personas se presentan por esto. Sí, qué tanta recurrencia. La persona que se presenta por esto y se diagnostica es porque tienen dolor, porque cuando nosotros tenemos bruxismo lo que sucede es que hay dolores, dolores en la cara, dolores en la articulación, a veces se puede confundir inclusive con un problema de oído porque hay dolores de oído. Entonces, ¿qué sucede? El paciente se presenta por un dolor de un lado de la cara, de ambos y es ahí donde se hace el diagnóstico. Entonces, ¿cómo podemos saber que un paciente tiene bruxismo? Se miran de gaste en los cuellos de los dientes, se mira de gaste también en la superficie oclusal. La superficie oclusal del diente es donde nosotros mordemos o las superficies inseciales, que son los dientes del frente. Entonces, nosotros empezamos a ver, en el paciente hacemos un chequeo y en el chequeo se observan, no solo los superficies, en algunos pacientes las superficies oclusal es desgastada. Es decir, el diente normalmente tiene cúspide, ¿ok? Tiene cúspide alta y profundidades que son los surcos, las fosas y fisuras. Entonces, cuando nosotros rechinamos los dientes, lo que hacemos es que desgastamos esas cúspides y los dientes se vuelven planos. Inclusive, empezamos a ver que al desgastarse la cúspide se mira una concavidad en el diente. El paciente dice, siento como que tengo hitos entre los dientes y en los dientes, perdón, y se miran amarillos. ¿Por qué? Porque debajo del esmalte está la dentina y cuando el esmalte se desgasta, se expone la dentina. Entonces, el paciente no solo se presenta por el dolor facial o por el dolor de cabeza, se presenta también porque cuando se desgasta ese esmalte, al perder el esmalte, se expone la dentina. Y la dentina es más sensible a los estímulos, ¿ok? Entonces, el paciente dice, me duelen los dientes cuando tomo algo helado, cuando tomo algo caliente, a veces cuando es algo dulce. Las cosas ácidas también. Las cosas ácidas, al cepillar, siempre los estímulos, no quiere decir que haya una caries, no quiere decir que haya algo malo con el diente. No es más que al remover el esmalte, el estímulo a la dentina, la dentina queda expuesta y no debería estar expuesta. Entonces, el estímulo es mayor, lo pasa la pulpa y no es más que una respuesta pulpar el decir que hay un dolor a esto. Claro, ahora, usted mencionaba, ¿verdad? De que esto ocurre cuando la persona normalmente está dormida, es decir, no nos podemos dar cuenta hasta que presentamos algún síntoma como el que usted ya mencionó. ¿Cuál es el tratamiento ante esto? Porque debe ser complicado de que, lamentablemente, cuando yo estoy dormida, es que ocurre esto, es decir, no estoy consciente de lo que está sucediendo. Ok. Uno de los tratamientos puede ser cuando hay mucho apiñamento, cuando hay mucha mala oclusión, la relación de los dientes no es buena, se puede recurrir a ortodoncia. Pero el procedimiento más sencillo, el que va directo con el bruxismo, es la elaboración de una férula oclusal. Es un aparatito transparente que está hecho a medida para el paciente y lo que se hace es que se toma una impresión, con la impresión se corre un modelo y se le coloca al paciente, se le explica cómo se va a utilizar. Es como un protector, ¿no? Hecho a la medida para evitar, obviamente, el... Es un guarda mordida oclusal. Es bastante cómodo, hay que acostumbrarse a él, pero es bastante cómodo, aparte que es transparente. Lo que me preguntaba antes sobre, que si es sobre, durante las noches. Yo tengo pacientes que no lo usan solo durante la noche porque el bruxismo no solo es un hábito inconsciente, sino que también está ligado al estrés. Personas que pasan mucho tiempo en una oficina sentados frente a una computadora, personas como arquitectos que están todo el tiempo concentrados en algo, escritores. Cuando hay necesidad de mucha concentración y está por esto mucho ligado al estrés, yo le recomiendo a mis pacientes que lo usen en esos momentos. Lo pueden colocar, al paciente se le entrega en una cajita y entonces si estamos en algún momento una persona que va a pasar mucho tiempo en una computadora y sabe que empieza a apretar su tiento, empieza a rechinar, puede poner su férula en esos momentos. ¿Y de qué materiales he hecho esto y cómo se cuida? Bueno, hay diferentes materiales, el más cómodo es de acetato, es un material transparente. Hay otros cuando el bruxismo es de un grado mayor en que se desgastan no solo las superficies cruzales, sino que también se fractura el esmalte a nivel de los cuellos de los dientes. Se hacen otros guardas especiales que son de mayor grosor y son bien sencillos. Nosotros le damos al paciente una cajita y esa cajita uno lo tiene que lavar antes y después de usarlo porque si nosotros no lo lavamos... A ver, eso es una pregunta importante porque yo tengo muchos pacientes que lo usan y luego llegan con el guarda completamente blanco. ¿Qué es eso? Igual cuando nosotros lo ponemos en boca, las bacterias que trabajan en nuestra boca también trabajan en el guarda. Entonces si nosotros lo quitamos y lo dejamos en una superficie húmeda, la bacteria va a estar produciendo placa igual que produce placa en nuestra boca. Entonces lo ideal sería tener un cepillo de dientes que sea solo para el guarda y se lava antes de usarlo porque no podemos poner algo que ya está con bacterias en nuestra boca, ¿verdad? Y súper importante, cuando vamos a colocarlo en boca tenemos que cepillar en los dientes. Nunca comer, nunca irse a la cama y con el guarda así porque lo que estamos haciendo es un cultivo de bacterias durante toda la noche. Claro. Doctora, ¿en qué tiempo podemos ver mejoría? ¿Podemos sentir la mejoría, digamos? La mejoría es inmediata. Lo que sucede es que la forma en que esté elaborado el guarda mordida evita de que la mandíbula cree ese lock, ese enclave que hace cuando nosotros rechinamos. Cuando nosotros rechinamos no lo hacemos en la posición de descanso, que los dientes están en una posición habitual, sino que la mandíbula lo que hace es que se desplaza hasta encontrar un punto de contacto. Cuando encuentra ese punto de contacto hacia un lado o hacia el otro, lo que hace es empezar a desgastar eso, ¿ok? Entonces empieza a desgastar de un lado, luego desgasta de otro y siempre es algo, es un proceso continuo. Lo que tiene el guarda mordida, la férula, es que está hecha de tal forma que no permite que la mandíbula encuentre y se enclave, sino que se desliza. Entonces hay un punto que cuando el paciente aprieta, puede apretar o puede rechinar un poquito. Si llega a rechinar, lo que va a hacer es que va a desgastar la férula, no lo diente y es difícil que enclave. Entonces se va a deslizar y eventualmente hay un descanso, hay una relajación de los músculos de la masticación y no hay desgaste. Entonces es importante que uno de los propósitos principales es que el bruxismo no se va a eliminar por completo, es un hábito que no se va a eliminar con la férula, es una protección. Ok. ¿Ok? Culturalmente nosotros, pues en general, tal vez estoy cometiendo el error de generalizar, pero culturalmente los nicaragüenses no somos como muy preventivos en el tema de la salud bucal y todo lo dejamos hasta que esté algo grave, ¿no? Pero ¿por qué sería oportuno, verdad, tratarlo adecuadamente y a tiempo? Ok. Es súper importante porque la relación de los dientes cambia. En cada noche que nosotros vamos a dormir o en el día mientras estamos rechinando, estamos cambiando la relación de nuestro diente, estamos desgastando y muchas veces toca hacer cambios muy drásticos en el paciente, tratamiento muy drástico para volver a recuperar la oclusión que el paciente debería de tener. Inclusive hay una pérdida, pacientes que tienen un bruxismo muy grave, pierden la dimensión vertical, se ve reducida, es decir, la relación, la dimensión vertical está de la altura de tu nariz al mentón, está por los dientes. A medida que nosotros los desgastamos, esa altura se reduce y entonces la mandíbula tiene que compensar para poder cerrar por completo y eso va a producir que el mentón se vaya un poco hacia adelante, va a sufrir la articulación, van a haber dolores. Entonces, inclusive cuando hay mucho tiempo de bruxismo sin tratamiento, hay pérdida ósea horizontal, es decir, el hueso que sostienen los dientes se va reduciendo. Es cuando el paciente dice, miro que las encías bajan, que las encías se han retraído, las encías me están mostrando el diente y lo que sucede es que la encía está del hueso. Al haber pérdida ósea, la encía baja con él. Inclusive también está el problema que mencionaba antes, que es el cuello de los dientes. La parte más delgada del esmalte está a la orilla del cuello, que es la parte del diente del esmalte que está a la orilla de la encía. O sea, cuando nosotros apretamos tan duro, ese esmalte se desprende, se rompe. Y entonces miramos en los pacientes que a la orilla de la encía el diente ya no es blanco. Se mira como una curvita cóncava amarilla y es que se rompió el esmalte y es que después está la dentina. Eso va a producir que el paciente acumule más placa. ¿Por qué? Porque la bacteria se retiene en superficies rugosas más que en la superficie lisa. El esmalte es una superficie lisa. Pero si nosotros quitamos ese esmalte y solo queda dentina, se va a rellenar eso de placa. Y eso va a disminuir la higiene bucal. Va a hacer que el hecho de que haya placa forma más placa más fácilmente. Y eso es un proceso continuo en el que la encía se va a retraer más. Y si no estamos en una limpieza cada cierto tiempo con el dentista y no realizamos la restauración de eso. Es decir, ¿cómo se realiza eso? Perdón, no lo había explicado. Cuando nosotros tenemos esas concavidades que se forman por la pérdida del esmalte, hay que colocar una resina para reconstruirlo. Porque si no, la encía no va a abrazar el diente, se va a mantener retraído. Y entonces hay todo ese proceso que estaba explicando ahorita. Bueno, súper interesante. Y yo creo que siempre el tema es la prevención. La prevención es mucho mejor y más barata, por supuesto, que estar tratando ya situaciones que son desmedidas o que pueden ser más graves. Así que nosotros tenemos que desarrollar esta cultura de prevención y del tratamiento adecuado con nuestro dentista. Y por eso le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta mañana. Así es, doctora. Muchísimas gracias. Siempre nosotros aprendemos un montón. Edgar y yo creo que estábamos así con muchísima atención. Realmente son muy interesantes estos temas. Y como ya mencionaba Edgar y mencionaba, doctora, el tema de la cultura preventiva, que lamentablemente en nuestro país nos falta un poquito, ¿verdad? El tema de tenerlo y también el tema de la limpieza bucal. Es decir, la salud bucal que también la dejamos muy de aparte. Realmente hay que incluirla en las prioridades de nuestra salud. Así que, doctora, muchísimas gracias por toda esta información. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial y ya regresamos con más de la revista de Sol a Sol.